¿Qué pasó, babis? Hoy tenemos... Una review de los Jordan 1 UNC Obsidian. Un nombre poco largo, son los primeros Jordan 1, los primeros Jordan en el canal, y pasé más de 15 horas en una fila para comprarlos, y les voy a decir por qué. De verdad, no puedo creer que Nike no pueda hacer mejores dinámicas, tener mejor organización para los lanzamientos. Este no es el primer lanzamiento que hace Nike, esto es un pequeño rant que quiero hacer. Porque de verdad pasé 15 horas haciendo fila para comprarlo en el frío, ni siquiera te dejaban estar al lado de la tienda, y además discutiendo con personas porque todos los revendedores se quieren poner al frente, con su gente, sus primos, y es una locura. Entonces, quiero hablar de eso en otro video, pero hoy nos vamos a enfocar en el análisis de los UNC. Los Jordan 1 es un par icónico para la humanidad, es un par que es como una maravilla del mundo, una obra arquitectónica. Desde el año 1985 todo el mundo quiere un par de Jordan 1. Es un parque que está saturadísimo, que tiene millones de colorways, millones de modelos, y a pesar de eso no quita su atractivo. Y eso a mí me da bastante curiosidad, me asombra que un parque haya salido tantas veces con colorways tan parecidos, siga teniendo un atractivo cada vez mayor y un hype cada vez mayor. De verdad, es muy curioso. Y este colorway el nombre también es interesante, porque el nombre es UNC Obsidian. UNC viene por la Universidad de Carolina del Norte, que es donde jugaba Michael Jordan en sus inicios, su equipo universitario, que sería este color azul, como azul universidad, exactamente el mismo color de los Sakai que yo tengo. Y el Obsidian, que es obsidiana. La obsidiana suele ser de un color negro, pero cuando tiene impurezas puede cambiar un poco la tonalidad del color. Y estos, en esta ocasión, son de un color azul obscuro. Un azul obscuro que es bastante bonito, que me gusta bastante, y que yo pensé que iba a ser negro. Que además viene con los laces exactamente del mismo color. Y me impresiona que Jordan haya logrado hacer estos laces exactamente del mismo color que la parte superior. Eso me encanta. El sush y los materiales son de excelente calidad. Es piel de las mejores que he visto en un par de Jordan 1. Siento que el material en general de este par es muy bueno. Se siente como un par durable. Un par que, si lo compras, te va a durar toda la vida. Y que de verdad se ven como un retro. Y eso es lo importante en estos pares. En la lengua viene con el Nike Air de color azul. Universidad con el color obsidiana. Y la suela viene también con el color obsidiana. El color de la parte superior yo pensé que era blanco y tampoco es blanco. Es como un color sail. Un color crema. Que me gusta bastante. Siento que hace que se vea más retro, más vintage todavía. Y de verdad, este par a mí me gustó muchísimo. Lástima que el colorway es exactamente igual al colorway, bueno, muy parecido al de Misakai. Porque es un par high top, que también es Nike, que tiene más o menos el mismo colorway. Entonces siento que no tiene mucho sentido que me lo quede. Además de que el par que logré comprar está ya 7MX y me queda un poco grande. Yo digo que estos Jordan 1 vienen true to size. Si tú eres talla 6,5 o por un par 6,5. Yo soy 6,5 y yo siento que estos 7 me quedan un poco grandes. Pero en general me parece un par excelente. Me parece que innovaron un poco con este color azul obscuro, este color obsidiana. Porque la mayoría de los Jordan 1 vienen con un color negro. Y en la parte del sock liner, algo que no había dicho, viene con material textil. Que la mayoría de los Jordan vienen con un material un poco más duro que sería como la piel. Este vienen con textil que yo creo que sería más suave. Y la mayoría de los Jordan Premium vienen con textil en la parte del calcetín. Entonces me gusta. Y la plantilla viene con el Nike Air exactamente igual que en la lengua. Pues más nada que decir un par de Jordan 1. Yo siento que ya todo el mundo sabe como son unos Jordan 1. No quiero hablarles del modelo. Quiero hablarles del colorway específicamente. Y de verdad es un colorway muy bonito que me gusta mucho. Yo siento que a la mayoría de las personas les va a gustar este colorway. Mucho mejor que el UNC Patent que es como brillante que lo vimos hace un tiempo. Y pues se los recomiendo a todos. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Y pues ya compré la webcam. Entonces ya voy a estar subiendo videos de mis opiniones sobre otros pares. Voy a subir mis videos sobre rants, sobre Nike, sobre sus lanzamientos, sobre muchas cosas. Entonces en el canal se viene mucho contenido. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.